¡Suscríbete al canal! 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 yo quería armando 30 pero no encontré un mando de 30 me encontré por mando de 2 van y la verdad me sirve un poquito así que creo que voy a hacer un gameplay con ese mando de o qué les parece si algún vídeo de ese mando de o así que bueno voy a hacer un momento en voy a probar con y que a ver que pasaría a ver si me deja el primero voy a tener que hacer muchas cosas para poder para que vuelvo en un momento vamos a ver cómo funciona el mando se carga dios pero un poquito ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 A ver... ¿Dónde está el enemigo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.